Déjate cautivar Con las mejores mezclas del DJ Chorres Mi corazón quedó en la soledad Que triste dio pasar las horas lentamente Ni con llorar me puedo consolar Pero esto pagarás a la hora de tu muerte Te di mi amor sin condición Delante del Señor Allá en la iglesia Pero era solo vanidad Solo quería salvar tu honor de mujer buena Dejaste en mi corazón mentiras y dolor Que dan las traicioneras De aquel amor quedó un niño que hoy comprende mi dolor Más no sabe mis penas Me dice que eres mi mamá Dime la verdad Si es que está muerta Mentir, hijo, no soy capaz Si pena a mí me da Decir dónde se encuentra La he visto en un cabaret Con hombres por doquier Tomando copas llenas Es el vicio y el placer Que lleva a la mujer A ser cabaretera DJ Chorris DJ Chorris DJ Chorris Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo con nadie Si soy un borracho Si soy un perdido Si soy mujeriego Si soy un bandido Yo vago en el mundo Yo soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido A nadie le debo Y aunque no me crean Con todos me llevo Yo vago en mi mundo Yo soy vagabundo Vagabundo Un borracho Vagabundo Un perdido Vagabundo Mujeriego Vagabundo Es mi mundo Mezclando DJ Chorris Tus besos son Lo que me dan alegría Tus besos son Tus besos son Lo que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Con caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Estás presenciando Un set exclusivo Un set exclusivo De DJ Chorris Vagabundo Vagabundo Juega con los hispanos A Bogotá Tus besos son Tus besos son Los que me dan alegría Tus besos son Los que me dan el placer Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Son como caramelo Son caramelo Me hacen llegar al cielo Me hacen hablar con Dios Tus besos son Todo en mi vida Tus besos son Mi mundo entero Tus besos son Tus besos son Son como caramelo Tus besos son Tus besos son El tren donde te vas ya llega Él se va toda ilusión Minutos nada más Me quedan de tu amor Y adiós Vida mía Me dejas una herida Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Que ella es mi vida Mi compañera Mi preferida Como se sufre La despedida Si ven que estoy llorando Es por tu amor En este fin de semana ¡Nueva música! El terminal está vacío Caminando Solo pienso en ti Adiós y buena suerte Te acompaño en donde estés Y el amor Llegue a ti Si no vuelves a mí Todos me miran Todos se ríen Y no comprenden Ella es mi vida Mi compañera Mi compañera Mi preferida Como se sufre La despedida Si ven que estoy llorando Es por tu amor Ay caro, 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 carolina Mi amor Ay caro, 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 carolina Mi amor Mi amor Mezclando Hay caro, 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 carolina Mi amor Mi amor Computame 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 Computadora Computadora Búscame la chica Que me adora Si me hagas una gorda Eso no importa Si encuentras una blanca En buena hora DJ Chorri Mixando Para ti Mixando Para ti Parece brujería La computadora Te haya compañía En media hora Una mujer amable Y aguantadora Una mujer estable Y rendidora Computame Computame Computadora Búscame la chica Que me adora Que me llama Que laura Que linda Honora Amita Joleta Oísadora DJ Chorri Falsa Perversa Jercín Corazón Eres Experta Hablando De traición Vives Sembrando Semillas De dolor En los Corazones Que te brindan Amor Pero De pronto Pagarás Por toda Tu maldad Padecerás Y sufrirás Como he sufrido Yo Cuando nadie Te quiera Ya sufriendo Te veré Me burlaré De tu dolor Como tú hiciste Ayer Falsa 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 Falsa, mujer sin corazón, vives sembrano, semillas de dolor Falsa, mujer, mensal, mujer sin corazón, vives sembrano, semillas de dolor En este fin de semana buena música Quiero saber todo de ti, quiero saberlo Entre tú y yo no has de sentir ningún secreto Quiero saber todo de ti, quiero saberlo Es importante compartir lo más pequeño Estar seguro que eres mía, sin permitir que te me adentres Si sale de tus labios, nada me hiere Quiero saber si tú me quieres, o a otro amor prefieres Te doy toda mi vida sin contigo Quiero saber si otros amores han marcado tu vida Te ofrezco un mundo nuevo, compartámoslo Quiero saber si tú me adentres 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 Quiero saber si tú me adentres, o a otro amor prefieres Quiero saber si tú me adentres, o a otro amor prefieres Quiero saber si tú me adentres, o a otro amor prefieres Quiero saber si tú me adentres, o a otro amor prefieres Quiero saber si tú me adentres, o a otro amor prefieres Quiero saber si tú me adentres, o a otro amor prefieres Quiero saber si tú me adentres, o a otro amor prefieres Quiero saber si tú me adentres, o a otro amor prefieres Quiero saber si tú me adentres, o a otro amor prefieres No hay que engañar a un pobre corazón Que se entregó ardiente de pasión Hoy sufro yo por culpa de tu amor Que se voló dejándome el dolor Muy triste estoy y lamentando voy Mi corazón hoy llora al recordar Solo me queda mi pobre mamá Que me consuela y su amor me da Amor, amor, porque te fuiste Sin decir adiós, dejaste en mí una onda herida Que hoy sufre por ti Amor, amor, porque te fuiste Sin decir adiós, dejaste en mí una onda herida Que hoy sufre por ti Amor, amor, porque te fuiste Sin decir adiós, dejaste en mí una onda herida Que hoy sufre por ti Amor, amor, porque te fuiste Sin decir adiós, dejaste en mí una onda herida Que hoy sufre por ti Hoy voy a cazar, ay mamita, me voy a cazar Me voy a cazar, cabrita, me voy a cazar Solo me falta la novia y la plata Casi casi no le faltará Solo me falta la novia y la plata Casi casi no le faltará Yo no estoy vicario, papá, me voy a cazar Yo no estoy vicario, papá, me voy a cazar Solo me faltan la novia y la plata Casi casi no le faltará Solo me falta la novia y la plata Casi casi no le faltará Oiga, para mí me parla la fecha, mi hermano Estás escuchando Estás escuchando Las mezclas de DJ Chorris Me voy a casar, maninita Me voy a casar Me voy a casar, maninita Me voy a casar Solo me falta una novia de plata Casi casi no le falta nada Solo me falta una novia de plata Casi casi no le falta nada Ya no estoy tan viejo, papá Me quiero casar Ya no estoy tan viejo, papá Me quiero casar Solo me falta una novia de plata Casi casi no le falta nada Solo me falta una novia de plata Casi casi no le falta nada Señores, tengo una vecina Que le llaman la contrajunto Porque ella es muy entrometida Se meten todos los asuntos Le tiene porno a todo el mundo A los viejos y a las muchachas A Hugo le dice con Torito Llama, carita, carepa Ya le tiene rabia Jodica a la gente Porque es muy canalla Que en todos se pende Oiga, charla perdida Señores, tengo una vecina Que le llaman la contrajunto Porque ella es muy entrometida Se meten todos los asuntos Se meten todos los asuntos Le tiene porno a todo el mundo Cuando leas esta carta Estaré ya muy lejos Y en la noche las estrellas Alumbrarán mi camino Adiós amor, adiós mi bien Te ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Que no cumplí el juramento Adiós amor, adiós mi bien Te ruego al Señor Que seas feliz Y tú al leer Mi carta final Comprenderás Comprenderás Que no cumplí el juramento Sabes que me gustas mucho Te lo he demostrado Sabes que quisiera ser Alguien para ti Sabes que me siento mal Cuando no te he mirado Y aunque sabes que te quiero Te burlas de mí Quisiera darte algo bueno Que te complaciera Y que te diera un recuerdo Para amarme así Quisiera que ya me dieras La miel de tus labios Aunque sé que ya te quiero Solo al verte a ti Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo Solo es para ti Tanto que yo te he rogando Tanto que yo te he rogado Y tú no me odies Por favor no me maltrates Quiero ser feliz Por favor vuelve a mi lado No me hagas sufrir Sabes que este amor que tengo Solo es para ti Tanto que yo te he rogado Y tú no me odies Cuando no me maltrates Quiero ser feliz Voy a tomarme un trago Para olvidar tu amor Para borrar tus besos Pa' quitarme el dolor Para borrar tus besos Pa' quitarme el dolor Fuiste mala conmigo Mátate en mi ilusión Abandonaste el nido Que falso fue tu amor Abandonaste el nido Que falso fue tu amor Falsa y traicionera La vas a pagar Llorando tus penas Vas a terminar Llorando tus penas Vas a terminar Mezclando DJ Chorris Voy a cambiar mi vida Voy a olvidar tu amor Jurándome esta herida Buscando otra ilusión Jurándome esta herida Buscando otra ilusión Un amor verdadero Que me sepa querer Que no seas traicionero Como eres tu mujer Que no seas traicionero Como eres tu mujer Falsa y traicionera La vas a pagar Llorando tus penas Vas a terminar Llorando tus penas Llorando tus penas Llorando tus penas Llorando tus penas Vas a terminar Yo me encuentro Yo me encuentro Y rogaré por tu alma Yo he vuelto a amarte Y a recordarte Pero yo no puedo Ahora olvidarte Tu eres la alegría Tu eres la alegría Que fue en mi vida Camino en las noches Y no encuentro nada Voy a traicionero Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Y rogaré por tu alma Voy a traicionero Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Y rogaré por tu alma Voy a traicionero Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Y rogaré por tu alma Voy a traicionero Aunque yo me muera Donde yo me encuentre Y rogaré por tu alma Ingrata 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 Verde Es ahora que me dejas Y te vas Cuando no puedo Yo ofrecerte más Mis buenos años Los pasé contigo De ti dinero Te di juventud Que bien era Como me querías Y yo tan tonto Creyendo en tu amor Nunca pude Pensar que un día Podrías Abandonarme Sin causa Ni razón Pero algún día Pagarás tus pechorías Y muy solita Muy solita Quedarás Pero algún día Pagarás tus pechorías Y muy solita Muy solita Quedarás Ingrata Ingrata Por ingrata Por perderse Pensionera No tendrás amor Más nunca Ni un amigo Tan siquiera Ingrata Por ingrata Por perderse Pensionera No tendrás amor Más nunca Ni un amigo Tan siquiera Muy solita Vivirás Estás presenciando Un set Exclusivo Un set S De Y Para todo el mundo Ingrata 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 Perderes Ahora que me besas Y te vas Cuando me puedo yo ofrecerte más Mis buenos años Los gasté contigo Te di dinero Te di juventud Que bien fingías Como me querías Y yo tan tonto Creyendo en tu amor Nunca pude pensar Que un día podrías Abandonarme Sin causa Ni razón Pero algún día Pagarás tus pechorías Y muy solita Muy solita Quedarás Pero algún día Pagarás tus pechorías Y muy solita Muy solita Quedarás Ingrata Por ingrata Por perderse Traicionera No tendrás amor Más nunca Ni amigo Tan siquiera La vi por última vez Aquella tarde Cuando de alegría Poco a poco se alejaba Y el pobre corazón Melancónico Melancónico Y cobarde Al contemplar Tu rostro Callaba Sentí frío Y era el frío De la ausencia Sentí miedo Miedo del olvido Que penetraba En mi cuerpo Su presencia Y sentirme Ante ella Confundido Adiós Le dije Estrechándole En mis brazos Adiós 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 Le dije Estrechándole En mis brazos Adiós 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 Llego 24 Hay mucha alegría Estoy muy contento Con la negranía Me voy pa' la fiesta De la noche buena A bailar caliche Junto a mi morena Porque es navidad Hay que disfrutar Y esperar al niño Que está por llegar Porque es navidad Hay que disfrutar Y esperar al niño Que está por llegar Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua Y flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten Y averigüen el hebrollo Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargó el mentiromato Ay que ese muerto no lo cargo yo Que lo cargó el mentiromato Ese muerto no lo cargo yo Que lo cargó el mentiromato Ay ese muerto no lo cargo yo Que lo cargó el mentiromato Eso Encontraron a Don Goyo Muertecito en el arroyo Amarrado con más agua Y flotando dentro del agua Que lo mataron por celos Fue lo que me dijeron Y ahora están preguntando ¿Quién fue el que lo mató? Yo no estaba en el arroyo Cuando se murió Don Goyo Que pregunten y pregunten ¿Qué aterigüe el demonio? No te veo por la noche Te escondes en la mañana ¿Dónde estás, Mariana? Le pregunté a tu hermana La mengana y la sultana Y no estás, Mariana Si tú dices que me quieres Si tú dices que me extrañas ¿Entonces por qué me engañas? Ya me están creciendo canas Palabra que me dan ganas De no verte, Mariana Mariana, Mariana Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ay Mariana Mariana, ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ¿Dónde estás y con quién me engañas? Mariana, ¿Dónde estás? Guau, guau ¡Vaya! ¡Un saludo para la típica! Vaya, un saludo para la típica Le pregunté a tu hermana, la mengana y la sultana y no estás, Mariana Si tú dices que me quieres, si tú dices que me extrañas, entonces ¿por qué me engañas? Ya me están creciendo ganas, palabra que me dan ganas de no verte, Mariana Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás, mi linda Mariana? Mariana, Mariana, Mariana ¿Dónde estás y con quién me engañas? Somos Armonía Lloras, lloras, mira como lloras Oye, serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, sufres, miras como sufres Cuidado, serpiente, cuando nadie lo siente Lloras, lloras, mira como lloras Oye, serpiente, a mí tú no me mientes Sufres, 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 mira como sufres Cuidado, serpientes, cuidado, serpiente, cuando nadie lo siente En el paraíso Yo caí en el paraíso Yo caí en tu hechizo Después de habernos amado tanto DJ Chorris Adiós, amor, por siempre digo adiós Adiós, amor, por siempre digo adiós Y sufrirás Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás, muy triste, llorarás Y sufrirás como he sufrido yo Y llorarás, muy triste, llorarás En este fin de semana, buena música Te di mi amor, te di mi corazón Y recibí tu infamia y tu traición Y recibí tu infamia y tu traición Te di mi amor, te di mi corazón Y recibí tu infamia y tu traición Ahora me dices pronto cambiaré Y yo te digo nunca te veré Ahora me dices pronto cambiaré Y yo te digo nunca te veré Cuando tú creas que yo estoy ausente Y me sientas lejos de tu mente Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo te pido que te vayas lejos Donde no hayan viejos recuerdos de amor Yo sabré que otro rencor no habrá Y mi canto no te llamará Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de inojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de inojo gracias por tu adiós Y si vuelves hacia mi los ojos Te diré de inojo gracias por tu adiós Me equivoqué contigo Tú no sabes amar Me equivoqué contigo Tú no sabes amar Me causaste un daño Que no puedo olvidar Me causaste un daño Que no puedo olvidar Creí que era sincera Pero me equivoqué Creí que era sincera Pero me equivoqué Y en brazos de mi amigo Ayer yo te encontré Y en brazos de mi amigo Ayer yo te encontré Sé que algún día La pagarás Cuando comprendas Y a tu maldad No habrá remedio Que cure mis penas Ni habrá perdón Por tu falsedad No habrá remedio Que cure mis penas Ni habrá perdón Por tu falsedad Juan tenía a su madre Que por él preocupaba Y si sale a la calle Dice Juan No se ve tarde Un día Juan no apareció A casa no volvió Lloraba y no comía Al otro día Al otro día sí volvió Golpeado el pobre Juan Y ella le decía Hace caso a tu madre Seguí el buen camino Juan Se acerca el juicio final Seguí el buen camino Juan Se acerca el juicio final Mezclando Tenga y chorre Colocando Colocando Pura Pura merma Pura merma Pero Juan seguía Por la noche en la calle, dando malos pasos, y pasó lo esperado Metieron a la cárcel Juan, que tuvo un final muy triste en la vida En medio de su soledad, pensaba en su mamá, que siempre le decía Hace caso a tu madre Seguí el buen camino Juan, se acerca el juicio final Seguí el buen camino Juan, se acerca el juicio final Seguí el buen camino Juan, se acerca el juicio final Solo un cigarro, calma mi espera, cuando tú tardas en llegar Solo un cigarro, me acompaña, porque me enseña a esperar Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Dime que has hecho, con mi cariño, que como un niño busca mamá Abro la puerta, abro la puerta, abro la puerta, no estás en casa ¿Qué es lo que pasa? ¿Dónde estás? Si es de noche, me quita el sueño, si es de día, oscuro está ¿Dónde te has ido? ¿Por qué no vienes? Que te detiene en tu caminar Cuando tú te hayas ido, volverá la sombra Cuando tú te hayas ido, cuando tú te hayas ido, me volverá la sombra En la penumbra vaga, en la pequeña alcoba Cuando en una tibia tarde, me acariciaste en todo Te buscará mis brazos, te buscará mi boca Te aspiraré en el aire, con un olor a la rosa Cuando tú te hayas ido, cuando tú te hayas ido, me volverá la sombra Una son de cal, otra son de arena Pero como tú no hay, mujercita buena Pero como tú no hay, mujercita buena Sufro si tú sufres, río si tú ríes Canto para ti, mujercita buena Mi compañera, mi compañera Canto para ti, mujercita buena Aún recuerdo los días, cuando tú me decías Que tú me querías Que ha pasado ya el tiempo y me siento contento Me sigues queriendo Llorar de amor, cobardía es Quererte más, locura es Nunca el amor paga como es Por eso lloro, como un niño Junto al recuerdo, en un cariño Que es mi vida, lagrimones Sé que siento ilusiones Mi alma respira por la herida Viendo a mis lindas tres marías Cuando se busca y no se oye El amante huye de su amar La cobarde, para que otro ría Es el capricho de este mundo Pero no importa ser cobarde A risa y llanto en la vida Es el consuelo para todo hombre Los muertos en sus tumbas Exhalarían un gemido Viendo a mis lindas tres marías Estás presenciando Un set exclusivo Un set exclusivo De DJ Show Rigs Más la fiesta 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 Que la fiesta Más la fiesta